Un hombre sin experiencia aterrizó un avión en Estados Unidos. Resulta que el piloto de este avión se había quedado incapacitado, por lo que el pasajero se comunicó con control de tráfico y les explicó la situación. Les dijo, tengo una situación grave aquí, mi piloto se ha vuelto incoherente y no tengo ni idea de cómo pilotar el avión. Un tiempo después el controlador aéreo se comunicó con el pasajero y le dio las instrucciones para aterrizar el avión, lo cual logró hacerlo con éxito. El controlador y el pasajero quedaron impresionados por el trabajo que habían hecho y afortunadamente todos los pasajeros resultaron ilesos, pero algunos presentaron crisis nerviosa, por lo que fueron atendidos de inmediato por el personal médico del aeropuerto. No olvides darle like al video y compartir.